La verdad que es una mañana distinta, una mañana con sabor a barrio y a emociones. Creo que hace algún tiempo cuando le dijimos a la Presidenta que queríamos en principio sacar la basura y después ya fuimos pensando en un espacio verde, pero era el triangulito que nunca se podía conformar. Ahora, empezamos de a poco a trabajar para transformar, como lo hicimos con la Plaza Grande del barrio, también acá, en esta barriada, que para quienes no nos conocen, la historia dice que era antes el barrio San José. Y tiene mucha historia, porque nosotros, este callejón de la 25 de mayo, para nosotros, la verdad que nos trae muchos recuerdos, para mi hermano Ramón, y que veníamos siempre, desde chicos, desde pibes, como decíamos en el barrio, veníamos kerosene. Y acá veníamos con la banda nuestra, día por medio, acá, donde Orellana, a media cuadra, a comprar kerosene para poder venderlo. Y por supuesto que después estaba la batalla de acampar con los viernes ahí del otro lado de San Juan, pero era parte del folclore que teníamos en el barrio. Agradecerle al vecino Vera, que hoy a los 85 años puede ver esta realidad, a sus compañeras, tiene 88 años, a muchos vecinos, que en realidad era uno de los barrios más postergados. Y hoy creo que es uno de los barrios que hace punta. Porque sacar esta basura, limpiar el lugar, poder darle este verde, y fundamentalmente la iluminación, a todos los vecinos lo que le estamos diciendo es que le estamos brindando más seguridad. El cruce peatonal era sumamente difícil en su momento, y bueno, esto es contribuir. Contribuir con el barrio, contribuir con la mejor calidad de vida, pero principalmente porque la barriada y en el entorno de esta escuadra, hay muchos vecinos que son ya viejísimos en el barrio, de mucha data, como se dice en el barrio, y bueno, porque no se merecían esto ellos. Así que, don Vera, en nombre suyo, el agradecimiento a cada uno de los vecinos, y que siga mejorando el barrio. Y ahora tiene una buena excusa para salir a tomar sol y venir a leer tranquilito. Gracias.